No me interesa. No prejuzgues cuando existe, cuando existe. Vos te acordás que yo hace un tiempo, me parece que vine en la oportunidad de... a este programa cuando estaba en el tema super álgido de Juan de Artés. Sí. Falta muy poquito para resolverlo, Juan de Artés. Yo tengo mi forma de pensar, vos lo sabés. Pero vamos a ver si vos, cuando la justicia opine, vas a opinar lo mismo. Bueno, veremos qué opine la justicia. Falta poco. Cuando discutimos. Falta poco que no soy abogado, te digo. Falta poco. Es picante mi relación con Burlando. Yo le creo a Calo, le creí siempre, creí lo que pasó y entiendo un montón de cosas que, obviamente, la justicia es la justicia, yo lo entiendo. Porque si uno dice, igual lo que diga la justicia, yo igual le voy a creer a Calo, igual hay que respetar lo que dice, por supuesto, la justicia. Lo que te digo es... Yo al revés, yo le creo a la justicia. Lo que dice la gente, en definitiva, o sea, en un litigio, hay dos posturas, es relativo. Lo que es importante es la justicia. Bien. Es la opinión de la justicia. ¿Vos haces una consulta? Sí, hágalo. Porque recién cuando contabas lo que te había pasado en Egipto o sea, claro, es lo más lógico del mundo que uno trate de defender y como padre, si tu hija te lo hubiese contado, hubieses hecho lo mismo. No creo que hubieses dudado de tu hija porque... Claro. Entonces, digo, ante el caso de Telma Fardín con Juan D'Artes, que es una persona que está diciendo y que está contando lo humillante que fue para ella eso, digo, ¿cuál es la relación con el trabajo para poder discernir entre esa persona que sale a defender a sus hijas entre un hecho de violencia y decide... Podéis decir, si el abogado la paga y como padre que no pudo... Hay un punto donde yo humanamente no lo puedo comprender. Es un guiar y no prejuzgar. Es tan malo prejuzgar como condenar sin pruebas. Entonces, cuando vos te nutrís de muchos elementos donde las pruebas dicen, yo en este momento no quiero para nada desprestigiar ni criticar a Telma Fardín, pero el expediente seguramente a corto plazo va a mostrar otra cosa. Lo importante es nutrirse de información. Él te habla personalmente, te lo dice. No, no, yo como... Si tenés dudas como abogado, decíamos... No, digo, entiendo tu acto, como padre de salir a defender con un accidente a tus hijas. Ante un hecho que te parece de violencia... Defender en mí es muy natural. Por ejemplo, hoy, cuando hablaba a Katy, se me salía la cadena realmente por hablar para que no la atormentemos más, porque ella ya pidió perdón. ¿Qué más necesitamos? O sea, la sociedad... ¿Qué mierda tiene en la cabeza que aparentemente cuando alguien comete un error necesita su muerte? Y cuando se muere esa persona, la lloran. Porque así tuvimos infinidad de ejemplos. No, no, está bien. Igual en caso de Katy, creo que lo que hicimos no fue esa la lectura que yo vi. Bueno, yo digo que lo vi yo. No, no, me sentí bien porque... Está bien, pero yo creo que antes de empezar le dije, mirá, vamos a tener que hablar de esto para... Lo hablamos y yo no quiero poder... De hecho, le hice una pregunta justamente como de qué edad en ese momento, porque me pude... De verdad, es como, digo, es un hilo tan fino... No, no, que me parece... Pero de todas maneras, déjame contarte esto. Lo más importante es que esto está bueno, que la gente opine. No importa si estás en contra de uno, lo bueno es que opine la gente. No, no, no. Opinar es una cosa, prejuzgar es otra y la justicia es otra. También a veces, no ayuda en nuestra Argentina que a veces descreemos de la justicia, pero es otro tema. Gracias.